Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. La selección Colombia está preparada, ya tenemos todo listo, ya están nuestros corresponsales allá en Rusia y para eso quiero invitar a José Orlando Asensio, subdirector de Deportes del Tiempo y quien va a estar encargado aquí en Colombia principalmente del portal web y del periódico. Julián, ¿qué tal? Gracias por la invitación, pues ya preparados, listos para lo que se nos viene que es un mes de puro fútbol, de fútbol prácticamente todos los días, prácticamente a toda hora y con información 24 horas a través de nuestros portales fútbolredeltiempo.com, del periódico El Tiempo en su edición impresa y también pues la alianza que tenemos para esta ocasión con el canal Fox Sports. Y además de estos dos portales web de los que ya les hemos hablado, también vamos a tener una aplicación especial en la cual también usted podrá estar muy enterado de todo lo que pase con el Mundial y para ello nos acompaña Julián Montenegro, encargado de esta bella aplicación. Gracias Julián por la invitación, claro que sí, la aplicación se llama Pasión Futbolera y va a ser con información exclusiva de Fútbol Red y El Tiempo, donde vamos a tener varias secciones que más adelante las vamos a desarrollar. Pues vamos a hablar de una vez del tema, vamos a hablar un poco de cómo ven ustedes a Colombia para este Mundial y qué tanto esperan poder imprimir de eso que tiene la Selección Colombia en sus portales web o en la edición impresa, empecemos por José Lardo Asencio, cómo ve usted a la Selección Colombia y qué tanto le podrá aportar el portal del Tiempo y el impreso a esta edición. Yo veo una selección fuerte, selección madura, con cuatro años más de trabajo, un equipo ordenado, un equipo obediente tácticamente, de pronto no tan explosivo ni tan vistoso como el que tuvimos en el Mundial de Brasil, pero sí un equipo que puede anotar en cualquier momento y que tiene alternativas de ataque. ¿Cómo puede aportar el portal? Pues obviamente a medida que vaya avanzando el Mundial y se vaya desarrollando el trabajo de la Selección, mientras mejor le vaya el ánimo alrededor del equipo, pues va a ser cada vez mejor y esperamos una buena actuación del equipo para que lo que se venga en cuanto a información y también en cuanto a interacción con la gente, pues sea muy bueno y nos permita, tal como esperamos de la Selección, colmar las expectativas. Que en este sentido, bueno, ya el portal tiene un nuevo look, el portal del Tiempo ya tiene un nuevo look, tiene un especial del Mundial de Rusia, ahí, ¿cómo van a tener este movimiento? ¿Qué tanta importancia le va a dar a la Selección Colombia? No, pues obviamente el portal, el especial que ya tenemos al aire va a estar enfocado en el Mundial, pero principalmente en lo que va a ser la Selección Colombia y para eso pues tenemos unos enviados especiales allá. Gabriel Melú, que el editor de deportes, ya se encuentra en Rusia, está en este momento en Moscú y se espera que, después de la inauguración del Mundial, llegue a Kazán para estar ya al lado de la Selección. También la editora de Fútbol Red, Jenny Gámez, tenemos un videógrafo y fotógrafo que es Mauricio Moreno. Además, para el resto de los equipos vamos a contar con las alianzas que tradicionalmente tiene el Tiempo que se ha editado a través del GDA, del Grupo de Diarios América, que eso nos permite tener un intercambio de información con periódicos de prácticamente todo el continente, de la Nación de Argentina, o Globo y Cero Hora de Brasil, del Comercio de Perú, la Nación de Costa Rica, el Universal de México, para hablar de los países que tienen sus elecciones clasificadas al Mundial. Hablemos ahora un poco con Julio de cómo se está nivelando, cómo se está organizando todo a raíz de esta aplicación y qué contenidos especiales van a encontrar ahí, porque usted ya decía que son contenidos de Fútbol Red del Tiempo y también propios. Sí, claro que sí, Julián, pues tal cual lo decía José Orlando Asensio, si a la Selección Colombia le va bien, pues vamos a tener mucha más cantidad de usuarios, pero la aplicación Pasión Futbolera girará en torno a nuestra selección. La primera pestaña que encontramos es Colombia. Vamos a tener secciones como Colombia en la Copa, donde la editora Jenny Gámez va a estar haciendo su editorial diario sobre la actualidad de la Selección Colombia. Además, vamos a tener entrevistas de primera mano, galerías de fotos y, sobre todo, la crónica al instante una vez acabe cada partido. Por el portal de Fútbol Red también podemos, vamos a encontrar un especial del Mundial de Rusia. Vamos a encontrar mucha sección interactiva, muchas galerías. Les recomiendo que van a las galerías porque hay de todo tipo, de jugadores, de selecciones, de los mundiales, de los estadios. Bueno, hay una cantidad de información de la cual ustedes podrán hacer uso, podrán adquirir conocimiento. Bueno, ahí van a estar diferentes temas enfocados a la Selección Colombia. Y ya hablando un poco más de la Selección Colombia, quiero preguntarle a usted, José Orlando Asensio, ¿cómo ve la dupla James Rodríguez-Falcao García? Una dupla que ha mostrado muy buenos raditos anteriormente y que es la esperanza de ataque para la Selección en este Mundial de Rusia. Pues, hombre, el hecho de poderlos juntar para el Mundial es una gran noticia para la Selección Colombia. No los tuvimos en el Mundial pasado por el tema de la lesión que, infortunadamente, dejó Falcao por fuera del Mundial y de las canchas durante mucho tiempo y de la que le costó muchísimo recuperarse. Por eso tampoco estuvo el mejor Falcao junto a James en la Copa América de 2015 ni estuvo Falcao en el comienzo de la eliminatoria. Reapareció al final en buen nivel, amarcando goles y esperamos que ese remate de la eliminatoria, que se alargó también a la serie de partidos amistosos y al remate de la temporada con el Mónaco, ese Falcao en buen nivel, juntarlo con James, que también terminó en una actuación brillante con el Bayern, y en una temporada muy buena con el Bayern Múnich, pues se vea reflejado ya en la selección, teniendo en cuenta que son los dos mayores goladores de la era, Pekerman, y que Falcao es además el goleador histórico de la Selección Colombia. Y James también hay muy cerca de llegar a esas cifras de los goleadores históricos cerca de superar lo de Faustino Esprilla y lo de Arnoldo Iguara. ¿Y usted, Julio, le tiene fe a esta dupla en el ataque de Colombia o es un poco más cauteloso al hablar de ellos? No, claro que sí, lo pudimos ver en el último partido amistoso contra Egipto donde una de las principales opciones de ataque de la tricolor fue los centros de James Rodríguez y los pase en profundidad para la cabeza de Falcao, ¿no? Bueno, respecto a la Selección Colombia, justamente en este momento en la aplicación Pasión Futbolera, que es exclusiva para los celulares Samsung, hay que hacer la aclaración, ya la pueden descargar en la Play Store, estamos subiendo los perfiles de cada uno de los 23 convocados. Ahorita ya están calientes los laterales con la actualización de Farid Díaz, que es el último convocado por la lesión de Frank Favre. Ahora hablemos un poco de Farid Díaz, este hombre que llegó a última hora, estuvo entre los 35, eso sí, pero no llegó a estar Frank Favre dentro del grupo de los convocados por su lesión. ¿Usted cómo ve la ausencia de Frank Favre? ¿Y si cree que Farid Díaz va a llegar a ser el titular o va a ser Yoja Mojica quien se quede con ese lugar en la banda izquierda de Colombia? Julián va a depender mucho de la necesidad de la selección, del partido que se vaya a jugar y de lo que pueda presentar el rival. Uno creería, por antecedentes, por la forma como conformó la lista Beckerman con respecto al Mundial, que Yoja Mojica al no estar Fabra sería el plan B para ser titular y el plan C sería Farid Díaz. Pero hay circunstancias en las que el rival puede plantear un juego por las bandas, un juego de más ataque por los costados y eso le permitiría o le obligaría mejor al técnico a buscar una alternativa de más marca y efectivamente Díaz tiene más marca que Mojica, tiene mejor salida del ataque Yoja Mojica, pero Díaz le puede aportar ese plus de marca de seguridad defensiva que podría necesitar en un momento dado. ¿Y a usted en lo personal le gusta más Farid Díaz o Yoja Mojica o dependiendo también un poco del partido? A mí por gusto y por el funcionamiento del equipo normalmente yo me la jugaría con Mojica, pero pues depende también de las circunstancias de juego y de lo que pueda pasar en adelante sobre todo con equipos como Polonia, que es un equipo que juega con tres centrales, con 12 volantes carrileros que tiene salida por las bandas en un momento dado en ese partido podría actuar Farid Díaz en alguna circunstancia. Y un Polonia que mostró podería ofensivo en este último partido amistoso porque ganó 4-0 a Lituania, que no es un gran rival pero que digamos que lo que tenía que hacer, lo hizo. Aunque esos partidos últimos normalmente se busca un rival no tan fuerte para llenar de confianza el grupo también pasó con Japón que también goleó en su último partido de preparación a Paraguay después de que venía de derrota en derrota todavía incluso con muchas dudas en cuanto a funcionamiento en cuanto a conformación de nómina en cuanto incluso a la selección de un esquema porque el técnico Akira Nishino que llegó a reemplazar a Valeria Hoshik, el técnico que había clasificado a Japón al Mundial todavía estaba buscando alternativas y estaba buscando fórmulas de juego jugó con tres centrales uno de los partidos amistosos el partido con Gana que además terminó perdiendo entonces un equipo que todavía estaba en construcción pues se encuentra un rival entre comillas débil y esa victoria frente a Paraguay le da confianza y lo mismo pasa con Polonia que va a llegar también con un rival no tan fuerte como Lituania una goleada que deja el equipo con el ánimo arriba ¿Y usted Julio cómo ve un poco a esta selección Colombia en el costado izquierdo? Ya hablaba usted a partir de un poco de estos perfiles que ya conocen en la aplicación ¿Cómo ve usted esa banda izquierda? ¿A quién pondría usted? ¿Y cómo ve también a Farid Díaz y a Eroa Mojica? Yo creo que va a ser muy importante las duplas que se pueden armar en Colombia por los costados si bien no tenemos una seguridad de quién iría en zona ofensiva por ese sector si hubo izquierdo Luis Fernando Muriel ese tándem que pueden hacer con Mojica que tiene mucha más salida que Farid Díaz sería clave yo creo que me inclinaría también más por Johan Mojica por el estilo de juego de Colombia Bueno, yo creo que ya pues esto es un poco de lo que van a ver ustedes a conocer, estos análisis estos conocimientos más profundos de lo que es la selección Colombia ustedes los van a poder encontrar en las diferentes plataformas Futbol Red, ElTiempo.com la aplicación el periódico impreso ustedes lo van a poder encontrar allí y obviamente esperamos que sea del agrado que sea polémico que sea de uso de ustedes que realmente encuentren un sentido a esta información que entregamos desde la casa de Israel ElTiempo e invitarlos un poco a que descarguen la aplicación Julio, ¿cómo la pueden descargar? A través de la Play Store con el nombre Pasión Futbolera y a través del Mundial vamos a poder usar el hashtag Pasión Futbolera donde se le enviarán las preguntas a la editora de Futbol Red arroba Jenny Gámez para que responda todo sobre Colombia sobre el Mundial y que además también tendremos nuestra parte turística con Destino Rusia Videoblogs va a ser muy interactiva esta aplicación exclusiva para los celulares Samsung También un poco agradecerle a José Orlando Asensio y pues que sea un buen Mundial que también a partir en el periódico impreso en el portal van a poder encontrar toda la información a la actualidad y un poco más de análisis por todo lo que se ha caracterizado la sección de deportes Sí, correcto El día a día el minuto a minuto digámoslo así el Mundial lo vamos a tener en nuestros portales web y ya el periódico impreso vamos a tener una visión más analítica de lo que pase hora a hora día a día minuto a minuto en el Mundial de Rusia A todos ustedes los invitamos también a que visiten www.futbolred.com el portal especializado de fútbol más importante del país allí van a poder encontrar toda la información también al instante otros puntos de vista análisis opinión todo lo que quieran encontrar ahí van a hacerlo también los videos de los goles los van a poder encontrar para que estén siempre conectados ahí con www.futbolred porque el Mundial es nuestro